¿Listo? Ajá. Bueno, es que para vacunar a este gato no sé qué, esterilización y toda esa joda, toca es que bañarlo. Yo la verdad no. Pero vea lo que le toca hacer a uno. Me apropié a este gato, quise ser el dueño de este animal, y por lo menos me hago responsable de él. En todo lo sentido de la palabra. Ahora es que lo voy a bañar. Voy a echarle aquí por la vagina, aún. Y ahora venga. Esto lo grabó porque uno no sabe qué va a pasar. Miren que le va a echar a un gato. Está tibia, por lo menos. Y este gato nunca lo he bañado. Qué feo, hombre, no hagas esa cara, hable, hable. Hay en la comida no. En la comida no, entonces acá. Me voy a empezar a hacerme patadete y cosas y a bañarme. No, no. Eso no puede ser así. Lo tengo que poner en un lugar porque él me va a bañar. Porque yo por mí entonces lo cojo acá, vea. Tráñame acá. Sumerjo. Le daño las partes más importantes. La vagina. Quieto, llame a Raúl. Raúl. Mira tú que llamas a Raúl. No, Raúl no está, niño. Raúl no está. Madre. Si yo me descuido, me aruña. Ya, calma, calma. Ahora la bizcocha. La barriga. Qué impecable. No, Raúl no está. Raúl. Raúl La vagina Las patas Patas Como nunca la había bañado Lo curioso es que se está acomodando ¿Veas? Es como que le gustó el baño Raúl Raúl no vino, niña Y bueno muchachos Ahorita lo seco y ya No me hizo problema, pensé que iba a ser peor Chao, nos vemos después